Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto, qué alegría. El poder estar con usted en este programa Los Cabos a la Carta, como todos los días de martes a viernes. Viernes ya siempre uno se relaja, el rostro se suaviza, ¿no? Como que se dibuja algo más de sonrisa, a pesar de a veces de tantos gestos que hacemos. Con las informaciones que a veces nos enteramos acá ratito de todos los políticos. Ahí sí, de dulce, de chile, de manteca, de verdad que, fíjole, mano. No hay político que no... La verdad es que por eso tienen ganada pulso la clase política como una clase bastante... La palabra corrupta ya se ha corrompido mucho, ya está muy gastada, ¿no? Pero como que ya ves a un político y te agarras la cartera, ¿no? Porque qué manera de abusar, te vas enterando de, no solamente de ahora, de los aviones, cómo lo usaba allá, nos han dado detalles de cómo lo usaba el mero general. Y cómo lo usaban los otros también, no se pueden quedar atrás. Calderón, y de la Peña, Nieto, y pues todos también ahí llevaban hasta el perico, mano, de la casa para que no lo extrañaran. Mi querido Agustín León de la Barra, licenciado, te saludo con gusto, mejor conocido como Tim de la Barra. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas, ¿cómo estamos? Fíjate que ahorita que decías Calderón, si mal no recuerdo, el avión se compró en el último año de Calderón. Y él no lo usó, ¿verdad? No lo usó, y se empezó a usar por primera vez en el 2016. Es decir, nada más lo usó durante dos años Peña Nieto. Claro, le dio un uso exhaustivo, pero el único que lo ha usado en realidad ha sido Peña Nieto. Pero Calderón no usó, usó el anterior, porque había un avión previo a este. El Coltemo 1, ¿no? Algo así, creo. El TP-01 o el TP-02, no me acuerdo. Pero sí, este avión en específico, creo que el único que sacó beneficio de su uso y su abuso fue Peña Nieto. Este, porque una vez que ganó la presidencia, este, López Obrador dijo que le iba a vender, que él no quería subirse y que no quería validar estos gastos faraónicos que se realizaban por parte de los funcionarios públicos y que él iba a demostrar con la austeridad perfecto. Entonces, este, en lo que se refiere a ese tema específico, hay muchas aristas que, este, averiguar bien. Una, el precio que se pagó por la aeronave. Creo que entre lo que costó la aeronave y las modificaciones que le hicieron, rondaba los 218 millones de dólares. 18.7, por cierto, exacto. 218.7. Y entonces se vende ahora en 92, que es como un 41% del precio que originalmente se pagó. Eso fue en 2018, ¿no? Bueno, se pagó en 2012, no, 18. Bueno, no, en 2012 creo que se paga, pero se paga con un crédito. Le van obras, ¿no? Le van obras, este, al cual se le deben todavía 100 millones de dólares. Entonces, este, esto de que gran negocio y voy a abrir dos hospitales, es nada más un engaño más, porque no es cierto. Los 92 millones van a servir para pagar lo que se le debe y todavía vamos a quedar debiendo, a van obras y vamos a quedar debiendo 8 millones. Entonces, no va a haber un sobrante que utilizar. Es pura demagogia el que vamos a usar ese dinero. Para los hospitales. Para los hospitales. Eso no es cierto. Luego está también todos los costos que implicó el mantenerlo en el hangar de Los Ángeles, el mantenerlo en México, en el hangar presidencial, y en darle mantenimiento. Cifras que yo desconozco, pero que también deben de haber sido onerosas. Pero seguramente ya se van a pasar a, pues, a seguridad nacional y no se van a saber. Claro, y por último, están otros pequeños detalles en torno a este, el avión presidencial, uno muy simpático, que es el que se iba a rifar el avión, y que se estableció hasta una cena con tamales de chipilín para que los grandes empresarios compraran. Compran boletos. Los cachitos, ¿no? De la lotería para rifarlo. Este, ahí hubo. Anécdota mundial, anécdota mundial. Anécdota mundial. Y ahí hubo, yo me imagino que allí hubo un ingreso, porque sí hubo, en lugar de rifarse el avión, se rifaron dineros correspondientes a ese, este, pseudo rifa del avión. Bueno, esos dineros se repartieron entre los ganadores de los boletos, y algo le habrá quedado a la lotería nacional, que bueno, hay que ponerlo en el cuadrito de los ingresos que produjo el avión durante este sexo. Sí, además, pues, hay que también, pues, no sé si le quieras sumar, pues, como no se usó el avión, pues, se tuvieron que pagar boletos de avión de, de, de las comitivas del presidente, ¿no? En la válida comercial, porque, pues, no se usaba el avión. Entonces, hubo doble gasto. Claro, a lo mejor, pues, sí, pero a lo mejor era más barato el viaje, este... Pues, sí, lo que tú quieras, pero, bueno, lo que sí me llamó la atención, porque en algún momento yo decía, bueno, ¿y por qué no desde el principio? Pues, se utilizó ese dinero que se iba a malgastar en muchas cosas, en adaptarlo para, pues, una línea comercial, ¿no? Pero creo que eso costaba más caro que comprar uno nuevo, o que rentarlo, ¿no? Según estaba escuchando, por ahí de los 50, 60 millones de dólares, o sea, que sí era un dineral. Todo ese, todo, toda esa discusión, entonces, es parte de una frase que es, yo no voy a subirme al avión, yo no voy a realizar gastos faraónicos, cuando en realidad, pues, hay, este... Te pongo el ejemplo del que está comprándolo, ¿no? Tiquijistán, ¿cómo se llama? Tiquistán. Se llama Tajiquistán. Tajiquistán. Está allá, cerca de China, ahí en el oriente, y además es un pueblo... Es un pueblo bananero, totalmente bananero. Que vete a saber a qué se dedican allá, porque es un, este... Pues, es un paso de droga. Exacto, es un lugar por donde pasa la droga, que tiene sus grandes explotaciones de algo de oro, algo de algodón, este, y no me acuerdo qué otra cosa, pero no tiene, es una economía muy, muy, este... Muy chiquita y poco productiva, que se está llevando noventa y dos millones de dólares para llevarse el avión, este, porque lo quiso comprar el titular de ese país que lleva treinta y dos años en el poder. Es decir, este, si hay alguien, este, que hubiera comprado el avión, tendría que ser alguien así. Sí, entonces, si ellos, si ellos van a usar... Uno de esos tipos raros, este... Con una economía tan magra, y, este, con una, con un gobierno autoritario, si ellos van a utilizar el avión, pues bien pudiéramos nosotros, con una economía que es la economía número 15 del mundo, este, darnos el lujo de tener un avión presidencial para los viajes de nuestro presidente, pero bueno, no lo discutamos porque los faraones... No, 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 vamos a llegar, y te van a empezar a tirar de juitomatazo. Sí, eso. Pero bueno. En fin, y muchas cosas más, ¿cómo viste que ya, pues, se desechó el amparo de la... El dos mil. ...de la insigne, y ya multipelipendiada, jueza que ya perdió todo el honor, y que ya no sé si decirle licenciada, porque no lo es, es... El baluarte de la ética, este... Qué vergüenza, qué vergüenza. Qué baja. Pues esa ya... Bueno, qué bueno, qué bueno que ya se desechó. Ya la UNAM ya puede dar a conocer, ya le desecharon su amparo federal, el amparo que consiguió a través de otra jueza. Espero que también, este, no solamente pueda dar a conocer el asunto del plagio, sino que también tenga consecuencias, es decir, que le quiten su título y, en consecuencia, que le quiten su asiento en la Suprema Corte, porque no puedes ser miembro de la Suprema Corte si no eres un abogado. Además, fue un tribunal federal, porque había el vigésimo primer tribunal colegiado en materia administrativa, resolvió por dos votos contra uno, que la demanda de Esquivel es notoriamente improcedente, y no debió ser admitida en febrero pasado por la jueza federal, que ella recibió órdenes, ¿no?, ni hablar, la jueza federal, Sandra de Jesús Zúñiga, a quien ahorita debe estar, oye, yo hice lo que usted me dijo, este, jefa, pero pues... Increíble, increíble. Otras de las cosas importantes a comentar es el asunto este de que la Corte se pone los pantalones y desecha el concepto de la militarización de la Guardia Civil, de la Guardia Nacional, en lo cual ha estado un tema muy importante y que es un revés muy, muy fuerte. Pero ha dado pie a esta discusión ahora, ¿no? ¿No viste lo que dijo el presidente? Está muy enojado. Que ya no quiere hablar... Dijo que no quiere aprescar a enjuagues porque ellos querían renegociar. Eso está por verse. Pero sí, la verdad es que creo que ocho meses fue demasiado tiempo para que entrara, entre en vigor esta, pues, este... que se desista de que se transfiera la Guardia Nacional a Sedena. Debería haber sido por lo menos unos cuatro meses máximo, no ocho. Es que ya ves cómo se... Cómo se, este... Las cosas en Palacio van despacio, pues. No, pero ahora lo toma como que ya se estaban poniendo de acuerdo porque hubo un desayuno en la que se juntaron, pues, la magistrada, la ministra presidenta Norma Piña con la secretaria de Seguridad. Y esto al presidente le pareció que estaban ahí urdiendo ahí algo raro. Están ahí convenciéndola. Y no lo iba a permitir. O sea, híjole, la verdad que... Este... Ya no sé comentar eso, ¿no? Pero lo único que demuestra es que está demasiado visceral el presidente. Obviamente sabemos que, pues, por todo esto no le gustó, pero creo que no se está controlando en sus expresiones y no se cansa de decirles corruptos, facciosos, de todo. Son los jueces. Esa es la suprema. Corte de Justicia es un poder, pues, de iguales, ¿no? A Macaná sustrae a los... Les dice el corrupto lo menos que les dice y solamente tres se salvan, ¿no? Dos que son, ya sabes, incondicionales. Y el otro que también, pues, ya se ganó una... Ya se ganó. Un prestigio más que aburrido. Fíjate que tenía... El juez Saldívar tenía un buen prestigio. Yo digo que antes de este sexenio, pues, se le veía como alguien que actuaba correctamente dentro del ámbito de la constitucionalidad. Este... Pero yo no sé qué le dio... ¿Qué le pasó? ¿Qué le dio a los juzgadores? Vamos a las breves. ¿Nos da tiempo? ¿No nos da tiempo, Nancy? O platico, ¿no es lo más importante que tienes hasta antes del primer bloque? Nancy Álvarez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Armando. Tim, un gusto saludarles este viernes. También la recomendación de cada fin de semana y debería de ser diario. Maneje con mucha precaución. Todos nuestros amigos que nos ven, nos escuchan en nuestras redes sociales. Nos vemos en la carta y cabobisión, noticias. Y sí, sí, y algo, un detalle que también me gustaría comentar. Pues, es esta... Pues, la comparecencia de Francisco Garduño. No, sí. Titular del Instituto Nacional de Migración, que pues se aplazó para el próximo martes 25 de abril por el juez. No dio mayor explicación de esto, Armando. Simplemente dijo que como se trata de un caso abierto, bueno, pues hay que limitarse a dar explicaciones. Sin embargo, bueno, ¿esto por qué? Por la tragedia ocurrida el pasado 27 de marzo en Ciudad Juárez, Chihuahua, del incendio que acabó con la vida de 40 personas. Ahí está muy raro todo ese asunto que no se... Y antes de ir a pausa, pues no puedo dejar de comentar el debate. Bueno, no sé qué debate, ¿no? La exposición de ideas de Alejandra del Moral y de la maestra Delfina Gómez, que pues este... Pues realmente, no sé por qué no se pusieron a debatir los que escribieron los guiones, porque se la pasaron leyendo las dos, ¿no? Pobres mexiquenses, la verdad, es que ni una ni otra, pero bueno. Una, pues porque está más que quemada con su mal papel que hizo en la educación pública. Y obviamente en Texcoco, que el diezmo ya sabrá si salió culpable. Ella dice que el partido, pero pues ella tuvo que obedecer. Y la otra, creo que Nancy sabe muy bien el Estado de México, que no, como alcaldesa, creo que pues también tiene no muy buena reputación. O sea que... Y se la pasaron leyendo, mi querido Tim, todo el tiempo, ¿no? No se les veía así, sueltas, o sea, mejor que los que escribieron los guiones se hubieran puesto ahí al tú por tú, ¿no? A mí me dio la impresión de lo poco que vi, que estaba mucho más clavada en seguir el guión y leyendo Delfina que Alejandra. Eso sí. Daba esa impresión, a lo mejor Alejandra se aprendió bien el guión y entonces... No, pero sí le dio. Daba esa impresión de que no estaba leyendo, aunque sí, de repente volteó, pero la que sí no quitó la vista de las hojas fue Delfina. Bueno, hubo una prueba clara de eso, porque de repente le dice, es que como ya me la has pasado atacando, y no es cierto, no había, no había estado atacando, o sea, ya estaba en el guión, cuando le dijo lo de Texcoco. Estoy de acuerdo. Perdón, ¿y qué más ibas a decir? No, creo que es un reflejo de lo que decías tú al mero principio del programa, del nivel de la capacidad de los políticos, políticas, o como quieras llamar, que tenemos en este país. No está para llorar el escenario, y bueno, ya veremos qué pasa. Pues sí, ese es el estado más importante por el número de habitantes que tiene en todo el país. Así es. Vamos a la pausa, regresamos con Mano Ceballa. Los cabos a la carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos. ¿Te perdiste algún programa y quieres escucharlo nuevamente? Ingresa a nuestra página, cabomil.com.mx, o a nuestra aplicación en celulares. Renueva tu baño con Interceramic y los superprecios en sanitarios y muebles para baño de gran calidad y desempeño. No te lo puedes perder. Ven a tu tienda Interceramic más cercana y haz realidad el baño que tanto soñaste. Interceramic, simplemente lo mejor. Válido del primero de febrero al treinta de abril de dos mil veintitrés. Productos sujetos a disponibilidad. Aplican restricciones. Desde mil novecientos noventa y seis, J y J se ha convertido en el hogar oficial de los mejores mojitos del planeta. Con la mejor selección de Cuba, podrás degustar de las mejores bebidas preparadas por un experto mixólogo. En un espacio reservado para ti y tus amigos. Ubicados en Calle Madero, Centro de Cabo San Lucas, J y J, donde la vida es corta y el placer es para siempre. Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay, a la izquierda como el corazón. PT, PT, es la cuarta T. PT, PT, es la cuarta T. PT, es la cuarta transformación porque México merece más. Ay, PT, PT, es la 4T. La piedra y el chemo activo afectan tu cerebro. Te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Lo que más te gusta escuchar todos los días. Cabo Mil Radio, 96.3 Siempre contigo. Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 Y en Facebook Live. Encuéntranos como Arroba Los Cabos a la Carta Y Arroba Cabo Visión Noticias Continuamos. Bueno, yo agradezco de verdad al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, al ingeniero Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa, que él, por cierto, pues estuvo dentro del equipo del gobierno del Estado de Baja California Sur como titular de la Secretaría de Planeación Urbana y Movilidad en este estado. Y ahora, pues, está como como, pues, titular delegado de S.I.C.T. Bueno, S.I.C.T. Que es la hora, ¿cómo se llama? Exactamente. Ingeniero, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo para todos quienes nos escuchan. Principalmente ahí en el municipio de Los Cabos. Oiga, ingeniero, a ver, estamos muy preocupados aquí porque, pues, ya saben, ¿no? Tenemos un problema vial ya, este, encrechendo, ¿no? Que no se sabe qué va a hacer mientras no se den, pues, los, este, pues, los proyectos y los fondos y las decisiones políticas para mejorar sobre todo los puntos donde el congestionamiento es más que notable, como es aquí en la floreta de Fonatur y otros puntos de la carretera. Este, por cierto, sabíamos a través de la mesa técnica que ha tenido usted reuniones que iba a haber una serie de retornos, ¿no? Como primer paso y una serie de medidas para, pues, aliviar un poco la entrada y la llegada a Cabo San Lucas y igualmente a San José del Cabo. ¿Cómo va este tema? Bueno, derivado de esa reunión no he mencionado. A ver, si no sé, es que está en la carretera, déjeme intentarlo otra vez, se nos corta ya estas comunicaciones. Son tremendas. Vamos a, estamos intentando restablecer. Se cortó, se cortó, perdón. Adelante, me decía, derivado de estas reuniones. Sí, derivado de esas reuniones hubo una reunión entre personal del municipio y personal de SICT. Se hizo un recorrido por toda esa zona y se vieron algunos puntos donde es posible hacer algún tipo de retorno. Más o menos unos 13 puntos se identificaron. Pero esos puntos, de alguna manera, servirían para, en caso de un accidente, en caso de un problema vial, quienes vayan para San José del Cabo o viceversa, se puedan retornar en algún punto, regresar, y ya llegar por otro medio a su destino. Por decir algo, si van al aeropuerto, bueno, se regresan y por otro punto se van al aeropuerto. se está viendo la posibilidad, eso no está definido, de que en esos casos problemáticos, casos muy serios que se tengan, quede libre la otra vialidad. No está definido todavía esa parte, pero cuando menos ya se liberan, ya no quedan atrapados en esa vialidad. ¿Qué hace falta para que ya se pueda hacer? Porque me imagino que va a haber algún tipo de obra que sea movible, ¿no? Que se puedan poner y quitar. Sí, claro. Ya están identificados los puntos, estamos ahorita en la espera de que personal técnico municipal presente los proyectos ante SICT y una vez presentados, bueno, se estará de acuerdo o se harán algunas observaciones. Como ya está muy platicado, es mínimo las observaciones que pudieran surgir y una vez hecho esto, se autorizarán y ya sería la ejecución de las obras que son relativamente económicas comparado con el costo de las obras que implica una vialidad, ¿no? Sí, y rápida de hacer. Agustín, Agustín León de la Barra, mi compañero. Efectivamente, son obras que se necesitan y que pueden ser de un bajo costo y rápidas de realizar. Pero, ¿qué nos puede comentar con respecto a proyectos de más mediano y largo plazo que no impliquen nada más esta aspirina, ¿no? para el dolor de cabeza que se requiere curar ahora con estos atorones que tenemos un proyecto de más largo plazo que conecte una de dos o que haga vialidades adicionales de contacto entre una población en San José y la otra en San Lucas o que conecte a la actual carretera transpilicional con la de cuota y hacer algún algún mecanismo que es que se está haciendo ahí porque es esto como mencionaba yo es una solución este temporal provisional este para este solventar este problema inmediato pero hay que pensar en más largo plazo ¿no es así? Sí, claro se tienen algunos proyectos de ahí en la glorieta de Fonatur acá en Cerro Colorado este otro un poquito más atrás ahí la idea es de que los vehículos no tengan que parar que tengan mayor este fluidez en el caso de Cerro Colorado también darles una mejor salida estos proyectos y ya en el caso de la glorieta de Fonatur ya fue ejecutado el proyecto ¿tuvo alguna modificación por parte de Fonatur que requiere alguna adecuación Fonatur en pláticas le estaba entrando al respecto pero pero este se quedó nada más en esa parte que va a quedar incluido dentro del proyecto de movilidad ¿no? pero sí se tiene que hacer esa parte por otro lado en Cerro Colorado también se tiene el proyecto ahí ya estamos en espera de los de los recursos aquí ayudaría mucho la mezcla de recursos de la iniciativa privada gobierno del estado el municipio y la federación para que sea más rápido ¿no? por lo pronto esos son los proyectos que se tienen para darle mayor movilidad a esa arteria que queda colapsada en las horas de mayor flujo también sabíamos que en el seno del consejo coordinador de los cabos se habló de que en las zonas urbanas ya convertir zonas urbanas cercano a San Lucas y a San José se había una licitación para la señal ética en abril ¿cómo va esto? porque ya abril está ya envejeciendo sí derivado de los huracanes en esa zona pues toda la señalización prácticamente se ha perdido ¿no? y falta muchísima ya acabamos de realizar la licitación para la ejecución de esas obras se va a poner señalización vertical desde el kilómetro quince hasta hasta el cuarenta y cinco prácticamente hasta llegar a a a a se va a reponer alguna señalización de que esté en mal estado y se va a colocar señalización nueva en aquellos puntos que así lo requieran o que fueron derribadas por los huracanes oiga también sabemos que pues ha habido reuniones pero creo que las últimas por alguna razón no pudieron ustedes asistir a algún problema van a seguir asistiendo o ya no no este bueno para 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 mí es muy difícil estar en todas las reuniones que se convoquen pero en todas las reuniones cuando menos si no estoy yo por alguna situación está algún representante de la dependencia sí hemos estado prácticamente en en las que se nos ha convocado sí porque incluso se había dicho en algunas entrevistas que se había convenido de que cuando haya que hacer reparaciones se iban a hacer en horarios que no son pico no hasta en la noche pero pues no se siguen haciendo en momentos que pues el el tránsito de vehículos se incrementa y más ahora que ya se volvió a clases eso no hay posibilidad de que realmente se pueda hacer en horarios que se puedan pues pues realizar con mayor tranquilidad y sin tanta afectación a la ciudadanía bueno la zona de Cabo San Lucas es es una zona que prácticamente ya no tiene horas de baja movilidad y y hay unas zonas que prácticamente la vida también es nocturna ¿no? y y hay algunos trabajos que se tienen que realizar de día porque así es necesario para tanto para la seguridad del trabajador como para la visibilidad ¿no? de las acciones que se están realizando por ejemplo se acaba de rehabilitar ahí lo que es el puente de ballenas que que estaba en muy malas condiciones y y a futuro se le va a dar otra trabajos adicionales ¿no? en ese en ese mismo puente y los trabajos que se están haciendo de manera rutinaria de limpieza y de colocación de señales de bacheos etcétera todos esos trabajos ahí sí no se pueden hacer de noche es es muy difícil tienen que ser de día sí hay nada más una duda que tengo yo totalmente fuera de esto que tiene que ver con la habilitación de casetas más ágiles para el pago de la en la carretera de cuota resulta que Capufe creo que es eso ¿no? no es no tiene nada que con ustedes ok sí este bueno Capufe al parecer ya de manera extraoficial se los comento Capufe presentó o está presentando ante esta secretaría un proyecto para colocar mayores casetas ¿verdad? pero pero esto yo se los digo de manera extraoficial porque bueno corresponde a Capufe como por ahí escuché que se mencionó y ojalá tengan más tecnología moderna para agilizar porque si las filas para entrar a San José al del aeropuerto es increíble ¿no? y mayor número de casetas ¿no? cuando menos el doble bueno pues esperamos que todos estos proyectos que nos acaba de mencionar pues se aceleren y que realmente pues ya tengamos soluciones con fechas claras y poder que por lo menos la la seguridad pública no sé la Guardia Nacional ya sea con la defensa o seguridad pública como quien sea pues por lo menos coadyuven a que en las horas difíciles o cuando hay accidentes pues tengan ahí elementos para agilizar pero yo sé que usted hace lo que se puede pero ahí está el clamor ingeniero muy bien pues para servirle y estamos a la orden para cualquier otra información que se requiere ok yo le agradezco al ingeniero Marco Antonio Marco Antonio Gutiérrez de la Rosa quien es el delegado de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes de California que le vaya muy bien estamos en contacto hasta luego don Armando hasta luego ahí tiene usted pues no sé qué decir mano no digas nada vamos al corte vamos al corte no digo nada no me digas nada quédate callado si ya no me quieres qué le voy a hacer así era bienvenido granda regresamos puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas así como nuestros programas completos en cabovision.tv ya volvemos Cabo Mil Cabo Mil Radio transmitimos con 15 mil watts de potencia desde Los Cabos Baja California Sur México X H SJS FM Cabo Mil Radio 96 punto 3 siempre contigo ya nadie duda el tabaco es nocivo a la salud y por ello el Senado prohibió cualquier tipo de publicidad o patrocinio de todas las marcas de esos productos y estableció como espacio cien por ciento libres de humo todos los lugares de trabajo todo el transporte público y los puntos de concorrencia colectiva se protege así la salud de todas y todos se propicia un mejor medio ambiente y se previenen riesgos de adicción en la juventud Senado de la República sexagésima quinta legislatura FIAT contra los precios altos en abril tenemos los enganches más bajos para que estrenes un FIAT MOVI FIAT ARGO o FIAT PULS el mejor momento para estrenar con enganches desde veinte mil pesos FIAT estrena con poco te lo llevas solo del veinte al veinticuatro de abril FIAT CAT treinta punto seis por ciento informativo consulta términos y condiciones en FIAT punto com punto MX si ves un incendio forestal repórtalo al ochocientos siete treinta y siete cero 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 o al novecientos once ya sea en el campo o en carretera no arroje cerillos o cigarros encendidos evita hacer fogatas en zonas forestales si haces una quema agropecuaria avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana cero quince que señala revisa que no haya mucho viento ni quemes a mediodía verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos avisa a vecinos de los terrenos prevenir es más fácil Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Recibe Cabovisión punto TV diariamente sin costo diariamente sin costo suscríbete sin costo con más de quince años como líderes en el mercado en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos con las marcas más reconocidas a nivel internacional contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos Baja Wines más que grandes vinos grandes experiencias acá en Los Cabos Cabo Mil Radio noventa y seis punto tres siempre contigo Los Cabos a la Carta continuamos Oigan les recuerdo que llegó el Fiat estrena a nueva automotriz del Toro con enganches más bajos para que estrenes un Fiat llévate un Fiat Mobi con enganche desde veinte mil pesos Fiat Mobi es tu mejor cómplice para ambientes urbanos practicidad modernidad y gran tecnología para llegar a donde tú quieras a tu manera cuenta con conectividad intuitiva y rápida para mantenerte siempre en línea con tus amigos cada viaje será una experiencia única con tus amigos gracias a su sistema Uconnect con cinco no Uconnect cinco o five con pantalla de siete pulgadas más conectividad wireless CarPlay y Android Auto por supuesto así que ya lo sabes abril es el mejor momento para estrenar con enganches bajos recuerda Fiat Mobi con enganche desde veinte mil pesos aprovecha Fiat estrena solo del veinte al veinticuatro de abril conoce más en www.natsa.com.mx o también en la agencia Chrysler que se ubica en la en el kilómetro veinticinco cinco sobre en zona palmilla y al seiscientos veinticuatro ciento sesenta y cuatro sesenta y cuatro cero cero continuamos en fin con el tema este de de del uso de los aviones y de los recursos de pagados por el erario este pues han salido también otras cosas dicen que que el mismo este secretario de la defensa también le hace como le hacía como lo hace como le hacía los olla en aviones de Pemex ¿no? que también viajan ellos y siguen las investigaciones pues ya sabrás siguen y pero sí pero la respuesta fue esa ¿no? y este es decir originalmente se suponía que este como él como él como él como AMLO es honesto se iba a barrer las escaleras de arriba hacia abajo ¿no? es decir su honestidad iba a trans transminar o como se diga hacia las diferentes este instituciones y hacia los diferentes niveles de gobierno pues no ha sido así es decir cada vez nos estamos encontrando con actos de corrupción y actos más que de corrupción diría yo de de este de abuso del del puesto el presidente lo dice ¿no? muy obvio es muy obvio y entonces sucede que algo que estaba muy penado en o muy mal visto en con respecto a sexenios anteriores se repite en esta ocasión y la respuesta del presidente cuando le dicen oiga lo del secretario de gobernación gastando toda esta cantidad y eso es lo que responde el presidente y no puedo no puedo creer este la diferencia de un López Obrador tomando la presidencia a lo que hoy en día tenemos es un este océano de diferencia no y aparte aparte pues con este tema que acabamos de de comentar sobre la Guardia Nacional él mismo había logrado que que se fuera la la Guardia Nacional a la Constitución y luego se se arrepintió y cambió de de parecer así es entonces pues este no entender ¿no? porque ahora él dice que que ya ni le tomen el teléfono o sea que no les tomen el teléfono a los de la Suprema Corte que no le justicia dice eso me pareció muy raro Sí fíjate que hubo un un análisis un estudio que se hizo hace un par de años en la revista Nexos con respecto a los diferentes países cómo manejaban su seguridad y se estudió sobre 200 países 192 de la de la ONU y unos países adicionales llegaron a 200 países donde analizaron cómo manejaban la seguridad y resulta que 134 de esos países tienen guardia nacional civil total y absolutamente civil 134 de 200 este 33 tienen guardias civil y como la guardia civil española que es muy famosa por ejemplo este guardia civil y guardia militar combinada es decir en Francia y en España sucede eso y hay 33 países donde la guardia nacional es totalmente militar entonces esto ya nos da un un parámetro pero luego además cuando vemos los que son totalmente militares si ves la lista de los países si ves la lista de los países que están como con guardia totalmente militar pues son países de muy poco muy poco respetables casi todas las grandes democracias los los países desarrollados este mantienen una guardia este nacional bajo un mando civil ¿no? entonces eso es nada más un pues unos datos que son importantes para normar criterio es que además se combina esto y seguramente tendrás algún comentario que recientemente pues como tú sabes el instituto de acceso a la información transparencia y protección de datos personales para poder sesionar necesita cinco elementos son siete los consejeros y ahora hay cinco porque bueno y cuatro realmente porque uno ya terminó su ciclo y no pueden sesionar pero lo interesante es que después de que se dio a conocer este audio el secretario de gobernación dice que sea mejor ni le muevan que para qué que lo hagan que le baten el bote baten el bote así en otras ya cuando pues ya se enteró esto se dio a conocer a la opinión pública pues el presidente dice que que se gastan mil millones de pesos cuando ya la de la de este instituto una idea Ibarra digo que no que el costo por mexicano era de siete pesos al año que no era los mil millones que dice no y que no sirve para nada a ver pues como si fueran mil millones vamos a suponer que son mil millones que se requieren para tener una estructura que investigue cuando hay una y que solicite la información de las diferentes dependencias que están siendo cuestionadas van a suponer que son mil millones lo cual son cincuenta millones de dólares y que tampoco es se habla de mil millones y la gente piensa ah que este que escándalo no es tanto el dinero por un lado y por el otro este ven a más los las cosas que nos han permitido saber a través del INAI como es la estafa maestra siete mil y pico millones de de pesos este segalmex de este sexenio con quince mil millones de de desfalco entonces pues ya con eso ya se justificó los mil millones son quince veces lo que se robaron ahí en segalmex exacto entonces este a mí de veras me parece cuál es el fondo de todo no quieren que se les investigue exacto es triste no porque ese es para mí la el contrapeso que toda democracia debe existir digo es normal porque lo ven tan feo si es un instituto que que sirve a la ciudadanía es de los ciudadanos y que cuando quieren investigar o saber alguna información obligan a las dependencias a darla si esto desaparece pues este si ya de por sí cuánta información se está enviando a los cajones por cinco años o por ejemplo lo que con el con el pretexto de que es parte de la seguridad nacional entonces creo que este en esos temas pues es muy triste ¿no? por ejemplo el tema de de Iberdrola tampoco se va a saber cómo cómo estuvo la bolita ahí porque si es un negocio de privados entre privados porque el presidente dice que es otra nacionalización una nueva nacionalización pero quien lo paga lo va a parar es un engaño tras otro engaño tras otro engaño estamos este en el mundo no hay generación adicional de energía y además y tenemos un pueblo que se la cree toda porque la mitad de la gente se sigue creyendo todas las cosas que dice este señor lo cual es verdaderamente preocupante que tengamos un un país con la gente tan de tan bajo criterio y tan baja preparación que se sigan creyendo todas las cosas que este señor dice oye seis mil millones que se pudieron haber invertido en nuevas en nuevas plantas de energía limpia de generación pero sabes que va a ser Iberdrola entre otras cosas que es lo que se no sé así es a cierta si esto está confirmado pero dicen que ya fue a Brasil para hacer una inversión curiosamente de casi seis mil millones de dólares ¿no? es cierto eso es cierto y entonces mejor agarró su dinerito y se fue para allá y aquí dejó un veinte por ciento o sea para Iberdrola estuvo pues un negociazo o sea le pusieron penalti sin portero exacto me parece muy bien bueno a mí no me parece muy bien pero este no a mí me parece muy bien que estemos en este mundo bizarro en el que tenemos la posibilidad tú y yo de platicar estas cosas tan absurdas al menos mientras no nos cierren aquí el micrófono eso es exacto eso es eso es algo que se ha podido y es algo que hay que reconocer que se ha se ha estado ha estado pudiendo seguir manejando la libertad de expresión con sus asegúnes porque quien ha utilizado la libertad de expresión en algunos lugares y en algún algunos medios pues también han tenido el problema de sufrir este homicidios secuestros etcétera entonces este por lo pronto yo me siento tranquilo y libre de seguir comentando contigo estamos además en una de las ciudades donde hay menos percepción de violencia y de inseguridad vamos a la pausa volvemos con más estamos en los cabos a la carta gracias a usted que nos permite acompañarle durante tanto tiempo bueno durante muchos años en los cabos a la carta por cabo mil noventa y seis punto tres ojalá podamos seguir mientras el cuerpo nos dé chance verdad y usted por supuesto usted es el que decir y obviamente los que comandan esta insigne estación del radio FM mientras dure el cuerpo y la mente nos dé para poder seguir comentando así es no olvides suscribirte a nuestro newsletter ingresa cabovision punto tv y síguenos tú puedes ser tan grande como tus sueños felicidades en el mes del niño cabo mil radio noventa y seis punto tres siempre contigo la cofe se trabaja para que exista competencia porque cuando las empresas compiten tienes más opciones para elegir lo que te convenga para hacer ejercicio desde casa yo uso una página que tiene rutinas gratis a mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel con competencia tú eliges un méxico mejor es competencia de todos comisión federal de competencia económica visita cofece punto mx la secretaría de marina armada de méxico a través de la cuarta región naval invita a los jóvenes mujeres y hombres de nuestro país a ingresar y ser parte de nuestros diferentes cuerpos y servicios mayores informes en la página triple w punto go punto mx diagonal semar al teléfono seis doce ciento cincuenta y uno sesenta y dos sesenta y seis o acude a la cuarta región naval en la paz baja california sur este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa secretaría de marina gobierno de méxico descubre tu lugar favorito en golden zone los mejores desayunos en los deseos cenas románticas en baja lobster cortes en jacks italian presto hasta una deliciosa hamburguesa en golden legend ven y descubre la variedad de platillos y lo que golden zone tiene para ti en la marina el mejor lugar de cabo san lucas de los cabos para el mundo noventa y seis punto tres en cabo mil punto com punto mx escríbenos en facebook arroba los cabos a la carta y arroba cabo visión noticias tu opinión es muy importante continuamos oye pues es es una pena que ha faltado mayor mayor empuje pues yo hablo no sé si de la inestidad privada pero supuestamente había alguien ahí que estaba a cargo pues de de luchar porque la energía o no tuviéramos más más este pues apagones o cosas que vienen en verano ¿no? ¿te acuerdas? y se luchaba pero el caso es que pues dicen que no que vas a seguir teniendo tarifas preferenciales pero el caso es que no tenemos la tarifa especial que se publicó para veinte ciudades que registran temperaturas que merecen una tarifa especial no estamos nosotros ni la paz ni los cabos y lo cual pues esto me indica que pues los que los que han hecho algo por por la iniciativa privada pues no se les ha visto o no les hicieron caso o no han tenido la fuerza suficiente obviamente el gobierno tampoco ni el gobierno estatal ni el gobierno municipal pues no sé este que se logre pues para la ciudadanía porque vivimos en zona cara y pues y zona cálida también cálida en serio no hay cosas que por ejemplo los que tienen pues este restaurante que tienen este necesidad de usar aire acondicionado porque es un negocio y los que podemos pagar algún aire acondicionado nos sale verdaderamente caro mantenerlo este sobre todo los meses de julio que ya hay que prenderlo julio ya ya es julio agosto septiembre desde cajón tres meses y parte de octubre también si 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 es yo no sé quién hace los parámetros quién elabora los parámetros pero que sabe de esto que antes a veces nos daba alguna información y que yo creo que ya no está en eso la verdad lo desconozco era quién del que era también de las hoteles este cómo se llama salicru ándale creo que sí pero no ya no vemos que se esté haciendo algo y de hecho pues tampoco el tema de pues de cómo se va a manejar la parte de los tandeos de las plantas ahora había alguna noticia de las que bueno no sé si haya alguien siga él o alguien va a tomar había ahí dentro de las breves de Nancy que no que no fueron este sacadas al aire había algo ahí sobre una planta de energía eléctrica que se estaba negociando para los cabos yo no sé si tengas algo más de información respecto a eso Nancy bueno se hizo la presentación del impacto ambiental modalidad regional donde se propone esta instalación de este proyecto que se llama energía a los cabos y pretende generar energías limpias a partir de una fuente de energía primaria solar apenas fue presentado entonces la idea es que se construya en los cabos lo que pues es una quiero pensar una muy buena noticia para para el municipio en la medida en que no en la medida en que no siga haciendo nada más proyectos sino que se lleve a la práctica así es ok íbamos a íbamos a platicar con alguien de del campo que buscaba réplica a un maestro que nos quería pues dar su opinión de lo que se habló ayer sobre esta escuela especial o del centro de 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 atención múltiple son escuelas donde hubo un incidente las mamás querían decir algo pero no no se ha podido bueno no la comunicación no ha sido fácil pero mientras esto sucede hay dos o tres cosas que quería comentar una sobre lo que pasa en Mexicali que está grave ¿no? que han desaparecido jóvenes en unos bares y en un bar que creo que es el esposo de la gobernadora ¿no? está fuerte doce doce jóvenes han desaparecido de forma muy extraña en Mexicali en Mexicali se vive algo muy 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 preocupante por lo pronto y yo me imagino que también debe de haber una ligera o muy importante preocupación de tu parte en relación al partido de fútbol de mañana ah bueno pues no no creas que pues lleva una racha sensacional Pumas no creo que le hagan algún rasguñito a las águilas que vuelan muy alto para los Pumas mano ni modo mañana juega entre Pumas y América en la tarde estamos convencidos de que el camino que han retomado de la victoria los Pumas pues seguirá adelante pasando por encima de las águilas por lo pronto hablando de fútbol pues México uno Estados Unidos uno un partido ahí que pues no más de trámite no ni siquiera fue de si no nada más es para para recaudar son de todas esas cosas que hace la Federación Mexicana de Fútbol cuyo objetivo primordial es recaudar y efectivamente en Glendale allá en Arizona donde se realizó el partido pues hubo este lleno completo del estadio nuestros con nacionales nuestros paisanos que viven allá pues son muy entusiastas con el fútbol y llenan los estadios en Estados Unidos lo cual le representa a nuestra Federación Mexicana de Fútbol ingresos cuantiosos por eso están pensando cada vez más seriamente en hacer una liga este inter internacional entre Estados Unidos y México en que puedan juntar la MLS y la Liga MX en una sola liga ¿no? porque pues resulta que se están dando cuenta de que el negocio va a ser muy importante si lo ganan eso en fin este no no dan la impresión de que la Federación Mexicana de Fútbol los dueños o quien esté a cargo de la planeación de nuestro fútbol tenga algún interés en que nuestro fútbol se siga desarrollando de hablar pues yo creo que esto del CAM lo dejaremos para la semana próxima igual lo que sigue vivo ahí es el problema del ITES que no crees que se ha resuelto los amparos ahí están van lentos pero siguen el grupo de maestras y algún grupo de estudiantes en desacuerdo con el manejo del director que está actualmente ahí en este Instituto Tecnológico de Estudios Superiores hay irregularidades no se ha dicho bien cómo se va a solventar la última auditoría que se le realizó por medio de la Asamblea de la Federación la Auditoría de la Federación y ahí sigue el problema y ya para finalizar que ya casi nos vamos pero bueno en algunos chismes internacionales mi querido Tim de la Barra ¿te acuerdas de Alejandro Toledo que era presidente de Perú? ¿Cómo no? Pues bueno ya se entregó a las autoridades de Estados Unidos para ser extraditado a Perú por cargos de corrupción Sí, bueno en Perú se han han tenido seis presidentes en los últimos seis años Alan García hasta se suicidó por lo de Obedrejo Exacto y han tenido una asociación de presidentes este enorme seis en seis años No, no, no Perú vive una situación verdaderamente muy grave y de una polarización muy grande porque aquí estamos polarizados pero aparecen dos bandos aquí, ¿no? aparece el bando de los pero Morena y los bandos de la oposición allá la oposición o los bandos que existen están muy fragmentados entonces no hay una unificación de una oposición ni hay una unificación de los oficialistas todos son pequeños grupúsculos que se que se confrontan unos con otros y que están Bueno, ya ves estilo Cuba ¿Cómo viste a Miguel Díaz-Canel pues ahí en Congreso seiscientos setenta y tantos noventa y cinco por ciento de los representantes de representantes entre comillas el parlamento lo reeligieron reeligieron por otros cinco años o sea que Cuba están muy bien y por otro lado muy bien en cuanto al sistema desde el punto de vista de ellos, ¿no? enviándonos doctores etcétera y por otro lado ¿te acuerdas de Luis Almagro? ¿Cómo no? El de la OEA El presidente de la OEA el secretario general de la OEA de la Organización de Estados Americanos pues ya lo reeligieron a pesar de que México, Argentina y Bolivia no lo quieren nada y a pesar también de que le cacharon ahí un amorío ¿verdad? con una jovencita ahí funcionaria el Luis Almagro Raboverdillo ¿no? Sí A quien se la pasa como puede Sí, ya ves ya ves también lo que pasó con aquel este director del Fondo Monetario Internacional este el francés este Hicieron hasta programa con Gerard Depardieu que por cierto Gerard Depardieu que fue el que hizo el personaje también está acusado acusado por 13 mujeres ¿no? Sí Es muy mano larga ¿eh? También Qué maravilla no tener en ese sentido cola que le pisen a uno ¿Ah? Qué maravilla en ese sentido no tener uno que le colen una pisa una cola que le pisen Para tener la cuerda la lengua larga tienes que tener la cola la cola corta ¿no? Está bien Bueno pues ya nos vamos lo dejamos para que disfrute usted lo que resta este viernes y el fin de semana pase la cachucha pásenla muy bien disfrute a su familia a sus amigos familia se la tiene aquí a los amigos seguramente y pues este maravilloso lugar en el que vivimos maneje con mucho cuidado no se desespere porque ya hablamos con el secretario de bueno el delegado de la secretaria de infraestructura comunicaciones y transportes pues no nos dijo así muy claramente cuándo pero ya ahí van a ver a ver si ya nos vamos gracias en la producción a Nancy Álvarez Alan Cobos Eric Mesa aquí en comunicados y allá en cabina Nazaret Hernández gracias Tim de la Barra gracias que te vaya muy bien y mañana pues ve preparando tu camisa negra de luto porque los Pumas pues no le van a llegar ahí platicamos sobre la apuesta que te quiero hacer órale ya estamos ya estamos ahí me la dices para que no se enteren mucho cómo vas a perder regresamos el martes próximo que la vea muy bien buenas tardes soy Armando Figadero buen provecho buen fin de semana lo dejamos con el Quique Tobar Los Cabos a la Carta escúchanos de martes a viernes de dos a tres de la tarde simultáneamente por el noventa y seis punto tres y en Facebook Live encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba Cabo Visión Noticias te esperamos